en la entrada de hoy os he explicado que tenía un problema con un suéter de cuello alto vuelto y agobiante y que he encontrado la solución la solución ha sido de escoser esa parte del cuello y bueno, las fotos del paso a paso nos aprecia muy bien entonces voy a intentar explicaros las fotos con este vídeo y bueno, lo primero que he hecho como os decía ha sido de escoser esa parte del cuello con paciencia, con unas tijeras, cortando eso sí, las partes que unían el cuello y el suéter y una vez descosido ese cuello, lo que he hecho ha sido centrarme en el suéter coserle una orilla y darle una pasada con la plancha una vez solucionado el problema del cuello alto vuelto y agobiante con el trozo de tela restante del cuello y con la ayuda de unos imperdibles lo que he conseguido ha sido obtener de un suéter cinco modelos diferentes bueno, pues lo que he hecho con ese trozo de tela ha sido hacer diferentes diseños por un lado, como estáis viendo, un cuello de bebé con unas piedras alrededor con un lazo para atar ese cuello al cuello y tener un primer modelo de suéter luego, en segundo lugar, hecho con cinco tiras finas, cinco lacitos pequeños y pues colocando con los imperdibles por el cuello ha quedado este diseño el tercer modelo ha sido hacer un lazo más grande con unas tiras que colocaban del centro del lazo y colocarlo en el pecho este mismo lazo nos sirve para hacer un cuarto modelo de suéter y es colocando el lazo en uno de los hombros por ejemplo, si lo colocamos en el hombro derecho nos podemos colocar el pelo hacia el otro lado darle importancia y resaltar ese lazo como a vosotros os guste y el quinto modelo sería quitando todos los accesorios y dejando el suéter liso un suéter granate normal para cuando queramos ir más discretas o más sencillas y bueno, que sepáis que lo podéis hacer con cualquier suéter de cuello alto, vuelto y agobiante que tengáis por casa pero también si tenéis un suéter liso y le queréis poner algún tipo de adorno que sepáis que no hace falta coser sino que con unos imperdibles pues que podemos tener mucho juego que sea un suétero